El Parque Nacional Marino Ballena contará con un atracadero turístico que facilitará el traslado de las personas que visitan este sitio. El Sensinay triplicó sus servicios de atención nocturna, permitiendo que cientos de madres, padres o cuidadores puedan concluir sus estudios, mientras sus hijos permanecen en los centros. Si no estuviera el Sensinay, ¿usted podría estudiar? No. ¿Por qué? Porque, digamos, no tengo el apoyo de mi mamá para el cuido de él. Mi abuelita, que era la que me ayudaba, tiene la presión muy alta. Entonces cada una se le sube la presión y cositas así, pasa con problemas. Entonces ya era como un riesgo dejárselo a ella. Y el miércoles anterior el presidente de la República dirigió su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en el empoderamiento económico de las mujeres, la desnuclearización y el cambio climático. Además, se firmó el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. A mi hija Inés, la menor de mis seis hijos, le diré en nombre de todos nosotros, que a partir de hoy, las armas nucleares están categóricamente prohibidas en el derecho internacional bajo cualquier circunstancia. MAPA DE OBRAS MAPA DE OBRAS Busque, vea, compruebe mapa.presidencia.go.cr MAPA DE OBRAS POR